Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Comuna de Santi Espíritu, sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino, trabajando juntos. El reencuentro, la cita que ya teníamos planificada desde días atrás, se cumple en este nuevo encuentro con vos a través del canal VER TV. Como siempre, desde la ciudad de Venado Tuerto, precisamente en el barrio Bernardino Rivadavia, al sur de la provincia de Santa Fe. Y hoy, prepárate, están listos para viajar porque nos iremos hacia dos localidades que ya son parte del VER TV. Y también el agradecimiento porque nos dejan ser parte de estas localidades y en lo cotidiano de su gente. En primer lugar, también el agradecimiento para todo el equipo del VER TV, que desde su lugar hace posible la continuidad y el encuentro a través de nuestros pueblos, nuestros barrios. Nosotros compartimos la presentación y volvemos para emprender este viaje. Y comenzamos a viajar con la compañía de cada uno de ustedes y nos vamos hacia Iriarte, localidad que se encuentra ya en otra provincia, precisamente la de Buenos Aires, pero que se encuentra en cercanías de muchas localidades de la Ruta 14. En este caso, vamos a compartir lo que sucede semanas atrás. Ya empezábamos a conocer aspectos de esta localidad y, fundamentalmente, pequeña, pero con mucho para ofrecer y muchas actividades que se van promoviendo, incluso en el último tiempo o que se mantienen desde sus inicios. El enfoque, el impacto en diferentes aspectos. Una pequeña localidad que mantiene la esencia que tienen y se puede disfrutar en los pueblos. Y comencemos por un aspecto fundamental. Si vas a Iriarte, debes pasar a visitar ese gran museo que cuenta esta localidad. También, frente a toda esta propuesta, está el Jardín Botánico. Pero vamos a ver la nota que realizaba nuestra compañera Marina Britger, junto a Nora Perini, para enterarnos de qué se trata este museo, qué encontramos en esta recorrida y también qué podés descubrir. Bueno, les quería contar un poquito el Museo Iriarte. Es un museo agropecuario y ferroviario creado en el año 1988. Su creador es Oscar Marzol. Es una iniciativa privada. Este museo se creó en homenaje a sus padres, Puebla y Ramón Marzol, y a toda la gente que ha trabajado en las tareas agropecuarias, donde lo que más se utilizó fue la fuerza del hombre y del caballo, que tuvo un papel fundamental en las tareas del campo. ¿Qué vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar herramientas agropecuarias del año 1890 en adelante y un museo ferroviario. En realidad, lugares más emblemáticos del museo, el museo es grande, es digno de verlo. Es bueno que vengan a conocerlo para que vean lo grandioso que es. Y los lugares emblemáticos e interesantes pueden ser la pulpería, el almacén de ramos generales, la estación, la biblioteca personal de quien fuera presidente Arturo Frondizi y el tren de una línea de subtea de Buenos Aires. Está abierto todos los días, desde julio de este año se abre todos los días, de 15 a 19. Se recibe gente, llega gente a visitarlo. Generalmente el sábado y domingo es cuando más gente viene, que tenemos más o menos una visita entre 40 y 50 personas por día. Se reciben visitas de toda la zona, toda la región y como así también gente de, no sé, como para decir de capital, ha pasado gente de Mendoza, gente del sur. ¿Y qué hacen para conseguir las piezas que tienen acá? ¿Las compran, las rematan? En realidad, bueno, Oscar empezó, él es coleccionista, así que empezó buscando en distintos lugares hasta que los fueron conociendo y por ahí a veces los llaman y le dicen, bueno, mira, hay tal herramienta en tal lugar y bueno, así se llegó a esto. Realmente es un museo de cultura agropecuaria y ferroviaria de gran importancia. Sería interesante que lo vean porque realmente la gente que viene se queda maravillada de todo lo que encuentra en el museo y de la magnitud del museo, porque es impensable o inimaginable saber que, pensar que es solo un galpón y en realidad no, es un predio amplio, sombreado, con lugares para sentarse y que siempre está haciendo algo más para el museo. Muchas gracias. En este caso, una persona de la localidad quiso colaborar de alguna manera y también impactar, influir en los padres de los más pequeños para concientizar acerca de la importancia y esa es su postura que tiene el inglés incluso a futuro. Talleres que son solventados gracias a la colaboración de esta persona de la localidad y que permite a muchas personas, en este caso aún más pequeños, poder acercarse y descubrir otra lengua a través del aprendizaje. Bueno, mi nombre es Lisina, soy la profesora que está a cargo de los talleres de inglés Sheffield y bueno, como decían, abarcamos edades desde los 5 a los 17 años, que es la estapa en donde finalizan el secundario. La idea de este proyecto es fortalecer el idioma inglés para el futuro de los chicos, ya que, bueno, hoy lo tenemos tan a mano, ¿no?, con el celular, en redes sociales y bueno, la idea es fortalecer el idioma que van aprendiendo claramente en la escuela, ¿sí?, como un segundo idioma para una salida, una futura salida laboral. Yo siempre le digo a los chicos que hoy en día una cosechadora, una máquina del campo, hoy un manual está todo en inglés y es tan necesario para la vida que la verdad que vale la pena venir y aprovechar estas clases. Nosotros trabajamos, como cualquier otro instituto, con dos clases semanales y depende del nivel, es la cantidad de horas de las que trabajamos. Abarcamos desde una hora a una hora y media, una hora 45 por clase, dependiendo del grupo y los grupos no son más de 5 alumnos, ¿sí?, por lo general. Desde 2 a 5 alumnos, para que la clase sea un poco más individual y más provechosa. Bien, ¿en qué año comenzaste vos este proyecto o te sumaron a este proyecto? Sí, en el año, en marzo del 2019 comenzamos, me sumaron a este fantástico proyecto. ¿Por qué? Digo, no solo es que son clases, sino que se le brinda la posibilidad a todos los chicos que son específicamente de iriarte, no es para cualquier niño, sino para los niños que viven aquí. Se les da esta posibilidad de no tener que pagar ninguna cuota de que pueden hacerlo sin necesidad. Lo único que deben hacer, ¿sí?, es comprar el libro, ¿sí?, para poder trabajar todo el año, pero después no abonan matrícula, no abonan examen final y tampoco se abona una cuota. Esto es de manera privada y no tienen ningún apoyo del gobierno, ningún apoyo municipal en sí, esto es de manera privada. Bien, y el lugar en donde se oficia es en la Casa de la Cultura. Exactamente. El lugar está prestado por el municipio. Por la cooperativa, sí, la cooperativa nos brinda este espacio, el cual se va manteniendo, nosotros lo limpiamos, cortamos el pasto, lo cuidamos, está en uso, es un muy lindo lugar y la verdad que hacía falta que esté en movimiento este lugar también, sí, sí. Gracias al trabajo de nuestra compañera Marina Bridger, seguimos recorriendo y compartiendo con vos lo que sucede en las calles y en los diferentes sitios de la localidad de Iriarte. En este caso, otras de las disciplinas que promueven y quien está al frente es Pablo Reo. Hablamos del yoga, cómo lo propone, de qué van sus clases, para quién está destinado y qué otras acciones también ha realizado desde este conjunto como es el yoga. También te remarcamos que podés encontrarlo y seguirlo en sus plataformas digitales, en sus redes sociales, en Instagram y en Facebook como Yoga Sin Fronteras, OK, OK, y por otro lado también Yoga Sin Fronteras en YouTube y su página web. Pero vamos a escucharlo a él para enterarnos aún más detalles. Bueno, yo soy de Buenos Aires originariamente y viví además en España, en ciudades de distintas partes y elegí vivir en este pueblo un poco porque hay esa tranquilidad justamente que uno necesita para cultivar de alguna manera también el camino espiritual. En la ciudad al final es todo un caos. Y los alumnos en parte tienen que ver también con el medio en el que uno está. Por lo tanto, también los alumnos de yoga que viven en esta localidad o en cualquier de estas localidades pequeñas, tienen sus situaciones referidas al momento social que estamos viviendo. Por lo tanto, si bien por un lado están tranquilos porque están en el pueblo, por otro lado tienen las mismas preocupaciones que pueden tener en una ciudad o en un lugar o en otro país, ¿no? Y el yoga se ha masificado un poco también, trascendiendo esas fronteras, de igual manera que la sociedad se ha ido definiendo también de esta misma manera, ¿no? Bien. Así que, bueno, el trabajo que hacemos es siempre el mismo, buscarnos a nosotros mismos. Yo creo que en las ciudades está mucho más lejos, es más difícil encontrar eso. Y en este caso, digamos, partimos de una base a lo mejor diferente, porque nos evitamos el ruido de las bocinas de los autos afuera, con las nuevas clases y todo eso, y eso es a favor. Y también está bueno que lo valoren las personas que viven aquí, que quizá no se dan cuenta que tienen... La bendición está en un lugar con poco ruido, con poca intensidad. La mayoría se da cuenta, ¿no? Pero también es un plus que está bueno cultivar. ¿Qué pensás vos en un lugar tan tranquilo? ¿Qué se representa para vos como un desafío? Bueno, yo creo que en principio el estar contentos con quienes somos. O sea, siempre es lo mismo, en realidad, estemos donde estemos, pero aquí tener menos distracciones. Entonces es muy importante que cuando uno se dedica al camino del autoconocimiento, se pueda enfrentar con eso de una manera quizá más intensa, más cruda, en el sentido. Porque en la ciudad es inevitable que uno enseguida se conecta con otra cosa, y vuelve y sale y vuelve y sale, y siempre se está escondiendo de uno mismo. En estos pueblos, si bien hay una vía social, como en cualquier lugar, activa, uno también tiene la posibilidad de estar en el jardín, caminando solo por el campo, y en un momento donde no hay tanta distracción, uno no sale a ver qué pasa afuera, porque realmente no pasa casi nada. Entonces, para mí el desafío, como hay que ser criado y desarrollado en una ciudad, vivir en un pueblo como este, tiene que ver con la cercanía y la proximidad de las personas, y con la valentía que hay que tener también para ser quien uno es en contacto con nosotros. Bien, bien, bien. Bueno, ¿cómo llegaste a conocer la existencia de Iriarte? ¿Y cuál fue la determinante en tu vida para establecerte acá? ¿Y cuánto tiempo demoraste desde que llegaste hasta abrir esta escuela de yoga? Bueno, yo ya venía con toda la historia de yoga en mí, había abierto escuelas de yoga en Valencia, en España, en Buenos Aires, en Junín, mientras iba viniendo para acá, y llegué aquí porque me casé con alguien que es de aquí de la localidad, aunque se había ido de muy chiquita a Buenos Aires, y cuando la conocí, yo estaba en Buenos Aires de paso, porque ya había estado viviendo en las sierras de Córdoba, había estado en otros lugares buscando irme de la ciudad siempre, la conocí, a mi pareja, a mi mujer, y decidimos venirnos aquí a tener un hijo, a criarla, a formar una familia nuestra, cosa que no veíamos haciendo en Buenos Aires, yo ya tengo hijas más grandes que están en Buenos Aires, pero bueno, en esta segunda etapa, yo elegí hacer algo acá. Y a los tres meses de estar viviendo acá, empecé a dar clases de yoga porque la gente estaba necesitando practicar, bueno, después se desarrollaron muchas cosas, pero yo a los tres meses, cuatro, de estar viviendo aquí en Izquierde, empecé a dar clases de yoga a los que querían, y bueno, después bueno, fue un poco una novedad, después se estableció un poco una especie de ritmo más estable, después se cerraron las clases por todo el tema este que estamos viviendo ahora, ahora lo estamos volviendo a abrir, porque estoy viendo clases aquí en el patio, pero bueno, siempre digamos, yo no me doy otra cosa, y lo que empecé a hacer este año, a raíz de la cuarentena y todo eso, fue la clases online, que era un proyecto viejo que yo tenía, y en este momento he trabajado mucho con clases online, con gente de todo el país y del exterior también, que están tomando mis clases porque pueden de alguna manera conectarse con eso, y yo les llevo un poquito de iriarte, que siempre digo que quiero iriarte y explico dónde decir iriarte, porque me parece que está bueno situarlo en el mapa también, porque acá pasan cosas lindas y está bueno que la gente lo sepa. Y si hablamos de aprender, comenzamos con el inglés, también el yoga, modos de ir transitando nuestra vida, y algo fundamental para los infantes es el jardín, en este caso el número 904, llamado Rosario Vera Peñalosa, de la localidad de Iriarte, por supuesto. Vamos a escuchar las palabras de la comunidad educativa de este jardín, para enterarnos cómo llevan adelante tan importante labor como la educación para los más pequeños. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este jardín es un jardín rural, tiene una totalidad de 37 alumnos, está dividido en dos salas multiedad, esas salas son de tres años y de cuatro años, de cuatro pequeños, o sea, de enero a junio, y de la otra sala de cuatro y cinco años, los de cuatro tienen más edad, digamos, son de julio a diciembre. Tenemos una profe de educación física, que es lo único que tenemos de estímulo, porque somos muy poquitos, o sea, pensá que nosotros jardines de las ciudades tienen 37 en un salón, nosotros somos 37 en total, entonces tenemos una sola carga de educación física, que viene dos veces por semana la profe, estamos a una cuadra de la plaza, estamos dentro del pueblo, pero mucha gente de esta zona trabaja en los campos, entonces por eso se declara rural y además por la lejanía con la cabecera que es General Pinto. Todas las docentes somos de Iriarte, la preceptora vive en un campo, pero también pertenece a Iriarte. Este jardín en el año 2023 va a cumplir 50 años, así que es un jardín que ya tiene una trayectoria, no funcionó siempre en esta zona, en esta casa, pero funcionaba siempre alrededor de la plaza, ya fueron los 25 años una gran fiesta, así que esperemos llegar a la misma fiesta que fue cuando cumplió los 25, que yo también estuve para los 25. La biblioteca y la preceptoría o dirección, que es el lugar donde nosotros tomamos con el equipo de orientación escolar que viene los viernes, fueron ampliadas hace 10 años, más o menos con un presupuesto que vino del proyecto de mejoramiento de escuelas rurales, que esta escuela estaba inmersa en ese proyecto, y además recibimos libros para las salitas de 3, 4 y 5, muchísima cantidad, y todos los años se va incrementando, con nuevos textos, con autores excelentes y muy buenas ilustraciones, por eso está tan linda y tan llena la biblioteca. El Zoom tenía un piso que era rústico y también con un subsidio que vino para todos los jardines del distrito, lo usamos con ese fin, se hizo el piso nuevo bien nivelado con un cerámico antideslizante. El escenario ya hace rato que venía, que estaba hecho, pero lo que más veíamos de feo era el piso, que era un piso muy rústico, muy desparejo, entonces, bueno, se logró hacer eso en unas vacaciones de invierno de hace como, ponerle 8 años atrás, una cosa así. ¿Cómo pasamos la pandemia? Nosotros acá nos conocemos todos, entonces habíamos hecho grupos de WhatsApp y cuando llegaba el momento del bolsón era el momento de intercambio que teníamos con los padres. Nosotros entregábamos el bolsón una vez por mes y teníamos, había padres que no tenían conectividad, entonces le entregábamos los cuadernillos y nos devolvían los cuadernillos hechos del mes anterior. Yo me encargaba de llevárselos a la docente. Después teníamos padres que estaban en zonas rurales muy alejadas, bueno, hablábamos con alguna persona que se acercara y se los llevaban a los cuadernillos. Había un diálogo muy fluido con las familias, nunca se cortó, una o dos estaban con una resistencia a no querer participar, a no gustarle, pero siempre existe gente que no está de acuerdo, entonces como que dejamos que de a poco se dieran cuenta que era lo único que nos quedaba en este momento de pandemia. Lo pasamos bien porque nosotros seguíamos trabajando a la par de un día normal, solamente que en nuestros hogares y las familias respondían muy bien. Siempre había alguna que a lo mejor se atrasaba en algo, pero cuando había que hacer, desde mi lado, como yo tengo la sala de los más chicos, manejé mucho con la expresión corporal y con bailes y que intercambiábamos qué hacíamos en cada hogar o música que iba a hacer, música que yo iba a dar durante el transcurso del año y bueno, ellos estaban muy enganchados. Y si ascendemos en el ámbito educativo de nivel, nos vamos a la escuela primaria. En este caso, Iriarte cuenta con la número 5, Vicente López y Planes. También parte del equipo directivo de docentes contó cómo transitaron este año los desafíos y también cómo siguen trabajando para reforzar la educación en cada uno de sus alumnos. Y realmente es un placer. Tenemos de matrícula 70 alumnos, una comunidad pequeña donde abordamos al 100% de los niños de la localidad. El ser directora es un gran desafío. Hace tres años que estoy en la dirección. Es un desafío constante. Metas a corto y largo plazo que uno se va proponiendo y trabajar en Iriarte realmente tendrían que venir y conocer porque todo el mundo lo dice. el que viene se va admirado de los niños, docentes, auxiliares, familias. El respeto que hay dentro de la institución por parte de todos hoy en día es invalorable. ¿Cuándo hace vos toda la vida viviste en Iriarte o cómo fue tu llegada aquí? No, yo soy oriunda de San Gregorio. Estudié en Junín psicopedagoga y cuando me había recibido en ese momento mi tía era directora quien le avisa a mi mamá que salía del cargo de orientadora educacional en el cual me anoto empiezo a trabajar en el 2009 y en 2019 por ser la titular de mayor puntaje quedo a cargo de dirección. Bien, perfecto. Y bueno, desde ese momento hasta la actualidad ¿cómo podrías decir vos que calificarías o definirías esta institución educativa para vos? Esta institución en la que yo trabajo tengo un gran sentido de pertenencia si no, no soy de acá soy de San Gregorio toda mi familia es de Iriarte hace 13 años que trabajo acá y el sentido de pertenencia por el que trabajo día a día es enorme gracias a esta escuela soy lo que soy hoy en día y le debo bueno, muchísimo. Miras, hablaste de objetivos a corto, largo, mediano plazo ¿cuáles son los objetivos o los desafíos que te estás planteando vos como docente a nivel personal y también que sentís que la institución toda está como en aspiración hacia futuro? Sí, uno de los grandes objetivos de este año la escuela cumplió 75 años es embellecerla se está haciendo un recambio de aberturas de pisos total para que los niños tengan lo que se merecen dentro de la institución una buena institución de infraestructura principalmente y los grandes desafíos es llegar a todos los alumnos con calidad educativa primordialmente darle a cada uno lo que necesita tener en cuenta cada trayectoria que al ser poquito yo las conozco a todas hasta he trabajado en el jardín de infantes así que ya desde salita de tres años que que sé cada alumno su trayectoria al igual que los docentes la verdad que debe ser una relación muy distinta la que se debe establecer con los chicos teniendo en cuenta que los conoces desde muy chiquitos pasas por toda su vida los conoces en la infancia y en la adolescencia también son como hijos tenés como muchos hijos totalmente más que yo vivo acá en Iriarte a la tarde uno los ve somos una gran familia una gran familia y algo fundamental también para cada una de las localidades o ciudades y que Iriarte también cuenta con ella es una institución que nuclea y ofrezca los diversos servicios en este caso de electricidad de internet también desde los servicios hídricos y algunos más Marina Bridger la periodista del Bertebe que recorrió Iriarte visitó la cooperativa eléctrica y de servicios públicos para contarnos qué ofrecen y cómo llevan adelante este trabajo diario para cada habitante de Iriarte esta es una cooperativa de una ciudad muy pequeña una ciudad de 900 habitantes nosotros tenemos y llevamos adelante varios servicios no solamente la electricidad aunque todo el mundo la conoce como la cooperativa eléctrica pero también manejamos teléfonos internet servicios de sepelio y nichos agua potable ahora cloacas en un momento se hicieron varios barrios con convenios con el fondo de la vivienda de la provincia de Buenos Aires y es teniendo en cuenta los costos es una de las formas que en todos esos servicios pueden llegar a las personas porque una empresa no es redituable para una empresa privada venir acá a prestar servicios ahora estamos haciendo la red de agua clorada para poder llegar a todos los hogares eso con el apoyo eso lo hizo la municipalidad de Pinto nosotros lo que hacemos es administrarlo el servicio cloacas bueno la conectividad que nos ayuda para para estudiar y después los nichos al final así que estamos para todo y esta cooperativa se fundó en el año 63 en 1963 es una cooperativa relativamente nueva se hizo con mucho esfuerzo no había en ese momento no había electricidad después fue bastante avanzada es decir Iliarte tuvo telediscado antes que que Alberti vamos a suponer que es una ciudad un poco más grande de Germania por iniciativa privada por eso nosotros estamos aunque estamos dentro del partido general Pinto tenemos telediscado de Bedia la característica y bueno después se hicieron tres barrios uno de 24 casas y dos de 20 dos de 20 cada uno se hizo un barrio en Pinto también administrado por la cooperativa y se fue creciendo se fue creciendo ahora estamos un poco más más enlentecidos como todo el mundo pero igual dentro de todo y con algunos subsidios estamos haciendo el tendido fibra óptica que calculamos que en 3-4 meses lo vamos a tener y eso nos va a poder aumentar dar un mejor servicio de conectividad y demás Iliarte ha crecido en cuanto a tecnología a lo mejor hay mejor el servicio de televisión pero como ha crecido todo el país ¿no es cierto? pero también sufre la falta de trabajo la como es el movimiento interno de los de los chicos jóvenes a las ciudades donde tienen como sé yo tengo dos hijos de edad de 30 años y los dos se fueron y así son soy un ejemplo más de todos los que en el pueblo no se han formado los últimos 25 años una fuente de trabajo grande y amplia en Iliarte por determinadas cuestiones ¿no es cierto? económicas y sociales del país y eso ha hecho que la cantidad de habitantes sea más o menos la misma hay muchos menos socios también las distintas políticas que hubo hicieron que con el tiempo se vayan cerrando de la época al 70 ahora muchos tambos esos tambos tenían un gran consumo de electricidad y eran sueldos buenos ¿no? es decir el campo lo que ha sufrido en estos tiempos es que con la tecnología necesita mucho menos mano de obra al no ni haber otras fuentes alternativas de trabajo la 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 es decir yo creo que la población hoy inclusive en Iliarte el promedio de edad debe ser alto hay mucha gente grande y poca gente y cada vez menos gente joven ¿te gusta vivir en Iliarte? si, si tiene tiene su encanto de pueblo chico de conocernos todos yo he trabajado en ciudades grandes y me he dado cuenta que acá lo mejor la gente está menos sola porque cuando pasa algo hay más solidaridad tiene un pariente enfermo y siempre alguno le pregunta uno con el vecino se ve todos los días también a veces es más difícil trabajar ¿no? porque el vecino va y golpea la puerta de tu casa como si sería la puerta de la cooperativa para pedir para hacer un reclamo pero bueno pero es que en esa esa comodidad yo creo que estos pueblos chicos con una una fuente de trabajo estable y buena y bien paga sería mucho mejor para vivir que una ciudad por esta ocasión culminamos la recorrida y la visita por Iriarte pero desde ya les afirmamos que tendrán que recibir nuevamente en ocasiones posteriores en un futuro cercano al equipo del VERTV para reencontrarnos con cada uno de ustedes conocer las novedades los nuevos proyectos y cómo continúa esto que han comenzado a realizar gracias a cada una de las instituciones que nos recibieron y nosotros antes de despedirnos seguimos viajando nos vamos hacia Teodelina para escuchar al secretario de turismo de la localidad de la perla del sur santafesino porque ya estamos en el verano y verano es sinónimo de la apertura del balneario con las diferentes propuestas para las diferentes edades los diferentes sectores de distribución y en este caso también bandas proyectos shows que ya se han firmado los contratos compartimos con vos la palabra del secretario de la comuna de Teodelina desde el área de turismo si en si el balneario ya inauguró el viernes fue el primer día como todos los años el primer día no se cobra el ingreso tuvimos un lindo sábado pero el domingo feo por las lluvias están listos todo lo que es asadores ya están listos todos los puestos lo que se está terminando la rampa de ingreso para personas con problemas de movilidad que eso se va a inaugurar en los próximos días falta la baranda y ya quedaría habilitada y después los demás servicios ya está todo funcionando así que esperamos a todos los que quieran venir a pasar el día o quedarse a acampar un par de días en el complejo los espectáculos son todos en enero empezamos la primer banda no recuerdo bien el nombre porque hubo un problema con las fechas pero después vienen el 16 los chicos piratas el 23 la conga el 30 la fiesta de la espuma y hagan lío y para febrero todavía no están confirmadas las fechas pero también hay eventos de menor embargadura porque el 10 11 y 12 si no me equivoco con los días tenemos la feria de arte criollo que es la que se saca en la plaza donde se cierra toda la plaza y vienen muchísima gente perfecto o sea que ya tienen toda la agenda de trabajo completa hasta el 2022 marzo al menos ya tienen todo organizado prácticamente si hasta yo te diría hasta abril porque en marzo tenemos un encuentro un moto encuentro que se termina la temporada del bandiario y se abre otro fin de semana para el moto encuentro lo vinimos postergando desde hace dos años así que tenemos muchas agrupaciones que están llamando esperemos que sea un lindo evento y bueno esperando a todos los turistas de todo el país porque tuvimos llamadas desde Chubut desde Comodoro desde Córdoba Entre Ríos muchísimos lugares que no teníamos turistas mira acá ya hace tiempo se denominó la Perla del Sur San Defecino por la cantidad de turistas que teníamos todos los años un domingo normal tenemos 10.000 personas con un evento a nivel nacional hemos llegado a tener 12.000 turistas entonces imagínate que se duplica la cantidad de habitantes de Teodilina esto lo bueno es que genera es una industria sin chimenea como dice siempre Joaquín que es nuestro presidente comunal porque genera un movimiento económico muy grande en la localidad trabajan todos los comercios los bares los puestos las estaciones de servicio termina siendo una industria sin chimenea si la idea es llevar una agenda programada para que no se vayan pisando las fechas tampoco con ninguna otra fiesta en otra localidad si bien lo del bandiario es una excepción porque todos los domingos tenemos algún espectáculo pero tratamos que las otras fiestas no se pise con localidades cercanas para que pueda venir te lo agradecemos bueno y esperarlos a todos si después te paso mi número de teléfono o el número de turismo para que lo pasen cualquier duda que tengan se comunican y los estamos esperando así que de 8 de la mañana a 20 horas pueden venir ingresar al predio y eso sí te voy a hacer un pedido especial la gente que venga a acampar que llegue antes de las 20 horas porque después de las 20 horas no tenemos personal y ya es un problema poder darle la ubicación para acampar y ahora sí nos detenemos y culminamos este viaje a través de nuestros pueblos nuestros barrios pero como siempre con la seguridad de reencontrarte las semanas próximas se acerca un fin de año y desde ya nos vamos anticipando también para dejarte un cálido saludo en estas fiestas como siempre un fuerte abrazo para aquellas personas que no le están pasando bien y ojalá cada uno de ustedes pueda disfrutar encontrarse consigo mismo pero también con seres queridos de su alrededor para transitar estos momentos especiales hacer un balance del 2021 y ojalá que el 2022 nos espere aún mejor muchas gracias por estar del otro lado a quienes son parte desde cada uno de los lugares de este programa hasta pronto Comuna de Santi Espíritu sigamos cambiando vamos juntos gestión César Bainotti porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió porque estamos potenciando la región sur de la provincia porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos Municipalidad Ciudad de Rufino trabajando juntos una producción de Multimedio GS